Después que la llamamos al médico, estaba vomitando, se nos desmayó en la casa. La trasladamos al hospital Luis Manuel Morillo King. Volvemos otra vez y la llevamos para el médico, donde vuelven otra vez y despachan la niña. Incluso que la apoyaban y la apoyaban por todo el cuerpo y la niña ni siquiera hacía un gemido por la polla porque ella ya no tenía fuerza. Había una doctorita que yo nada más la veía y la miraba, que esa nada más decía, que tengan conformidad. Algo estaba pasando, algo estaba pasando, porque cuando tú ves que está tan diciendo que tengan conformidad, algo estaba pasando. Saludos que tal, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego, Nate. En un hecho lamentable ocurrido en la ciudad de La Vega, falleció en el hospital Luis Morillo King, la niña de 5 años de edad, Arlenis Marti. Tras haber sido ingresada en dicho centro de salud, esta fue diagnosticada con dengue, lo que le provocó el deceso la noche de ayer jueves. Jasmine de la Paz, tía de la infante, dijo que la niña había sido ingresada días previos al triste acontecimiento y que los doctores la habían medicado y despachado a su respectiva residencia. Escuchemos. ¿Cuál es tu nombre? Jasmine de la Paz, Andrés. Jasmine, tú eres tía de la niña que perdió la vida supuestamente a causa de dengue. Sí. Cuéntanos. Nosotros fuimos el sábado, la niña se nos puso mala por la razón que le dio una fiebre, la llevamos al médico, después que la llevamos al médico estaba vomitando, se nos desmayó en la casa, la trasladamos al hospital Luis Manuel Morillo King, a donde la trasladamos a emergencia. En emergencia lo que me dicen fue que la inyectaron y le pusieron medicamentos y nos la mandaron para la casa, donde nosotros le decimos a los médicos que nosotros la trajeron para la casa por la razón de que la niña se siente mal y ella misma dice, la niña, me siento mal. Entonces nosotros volvimos y la trajimos para la casa, después ayer en la noche, vuelve y se le hacen análisis, todo, volvemos otra vez y la llevamos para el médico, donde vuelven otra vez y despachan la niña, como en esto de casi las 12 de la noche, vuelven y la despachan y la mandan para la casa, donde la madre dice que no se la lleven para la casa, que se la dejen ahí porque la niña ya está débil, no tiene fuerza suficiente. Para ella ni siquiera levantarse, ni siquiera hablar. Incluso que la apoyaban y la apoyaban por todo el cuerpo y la niña ni siquiera hacía un gemido por la polla porque ella ya no tenía fuerza para seguir luchando. Ni le pusieron suero, ni le hicieron análisis, nada. No, porque a ella no se le encontraba venas, no se le encontraba nada, no tenía reacción ninguna. En el momento que ustedes deciden llevarla al hospital, ¿esa niña tenía cuáles síntomas? Tenía fiebre, vómito y no tenía fuerza. Ok, dime algo, no hemos enterado que la niña tenía seguro médico, ¿por qué ustedes la llevan al hospital? La llevamos al hospital porque cuando fuimos a averiguar sobre el seguro, la niña aparece sin seguro. ¿Cómo? ¿En qué compañía trabaja la madre de la niña? Ella trabaja en la lotedón. ¿En un consorcio de banca y no tiene seguro? No, ella tuvo como que el seguro, como no sé, como que tuvo un problema. Le descuentan el seguro, pero parece como que no está activo. Ok, dime algo, te noto impotente, te noto triste por tu sobrinita. ¿Qué le dirías tú a las autoridades al perder la vida de esta niña a la causa del dengue? Que cuiden a sus hijos, que donde quieran, que se pueden fijarse. Estamos muy impotentes por la razón que era una niña muy alegre, nunca se nos había enfermado. Y que cuiden a sus niños, que cuando ven una fiebrecita y lo que sea, que se vayan huyendo para el médico. ¿Por qué ellos se llevan a la niña a 60 años y ya la diagnosticaron con el dengue? ¿Por qué se la llevan ellos, la niña? Nosotros no sabemos. Yo, cuando la niña, supuestamente, no sé qué fue lo que pasó, ellos nos sacan a nosotros, los familiares, estábamos todos, nos sacan a los familiares. Y nos dicen que nos llaman para la casa como a las diez y pico de la noche, porque no nos fuimos desde las cuatro de la mañana con ella. Nos sacan a los familiares, donde diez minutos después nos llaman que la niña falleció. Entonces, lo que me explico, como la niña me dice que la niña falleció, cuando la niña se encontraba dura, la niña ya no estaba conociendo el venido. Y nos llaman ya casi a las doce de la noche, que la niña dice que no estaba con vida. ¿Qué edad tenía la niña? Cinco años. ¿Qué le dirías tú a tu sobrina ahora mismo, si ella te escuchara? Que yo daría su lugar para que ella no estuviera ahí. Yo lo daría. Lo lamento. Que nosotros fuimos. Que mi hermana, yo estaba en mi casa, pero mi hermana me llamó. Y en lo que yo cojo de aquí, de mi casa al hospital, que ella estaba dura. Cuando yo dije que ella estaba dura. ¿Qué rato? Entonces tenía, parece que tenía rato. Cuando ellos cerraron la cortina, que cerraron la ventana, que cerraron un toque, no querían dejar entrar a nadie, algo había. Nada más salían y decían. Había una doctorita que yo nada más la veía y la miraba. Que esa nada más decía de que. Tengan conformidad, algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Porque cuando tú ves que te están diciendo que tengan conformidad, algo estaba pasando. Y no le querían decir nada a ellos. Y le dejaban entrar ya a la mamá. No dejaban entrar ya a uno. No dejaban entrar ya a nadie. ¿Cómo que usted se tiene un hijo interno? Y supuestamente, dicen los médicos, que se pone bien, que está mejor que te está abriendo, entonces no te quieren dejar entrar ya a mí. No tiene lógica eso. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. ¿Aquí cómo se llama aquí abajo? Nibaj. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de este triste y lamentable acontecimiento? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones.